Daremos la palabra a Óscar Hernández. Sí, sí. El maestro Óscar Ignacio Hernández Hernández fue doctorante en el programa de Ciencias y Artes para el Diseño de esta universidad, en el área de Diseño, Tecnología y Educación y es egresado en la maestría de esta misma área. Actualmente es profesor de carrera en la Licenciatura de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac, donde elabora desde 2013, ha colaborado en diferentes actividades de formación de recursos humanos y divulgación científica. Ha participado en diferentes congresos de docencia universitaria, diseño y educación. Sus líneas de investigación se concentran en la gestión del conocimiento, el diseño sistémico y complejo, además de la formación profesional en diseño y arquitectura. Actualmente está enfocado la aplicación de la gestión del conocimiento a través del diseño integral, que permita el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinarios en las diferentes carreras del Instituto Tecnológico de Tláhuac. Muchas gracias. Gracias. Pues felicito a los sobrevivientes que quedamos todavía aquí. Agradezco también la invitación. Y me gustaría hacer, antes de iniciar, una pequeña encuesta y saber quiénes de los que estamos aquí están cursando todavía la licenciatura y quién es el posgrado. ¿Quiénes son todavía del TD o del TID? Que están aquí. Excelente. ¿Quiénes del tronco profesional, básico profesional? O que están en fase terminal de la licenciatura. ¿Quiénes del posgrado? Ok. Bueno, pues bienvenidos a todos. Antes de pasar a esto, me gustaría explicarles que más que una ponencia, a mí me gustaría compartirles mi experiencia como estudiante. En la Universidad Autónoma Metropolitana, yo soy egresado de la carrera de arquitectura, pero curiosamente, antes de entrar a la UAM, yo había estudiado ingeniería en computación, estuve en el ECIME Culhuacán durante un año y pues desistí en esa aventura porque obviamente no era lo mío. Y alguien me platicó de la UAM en algún momento y decidí entrar, una amiga que estudiaba QFB me invitó. Y fue realmente un shock, una situación que yo no esperaba atravesar. La siguiente, por favor. Y mientras les cuento más o menos de qué se trata, me gustaría a los que puedan escanear este código, tener acceso a un mapa que desarrollé justo para esta presentación, que tiene que ver con la experiencia que yo he tenido durante el sistema modular. Y en ese sentido, la propuesta que hacemos el día de hoy para analizar los aciertos que tiene este sistema con respecto a la formación de profesionales, es a través del mapeo de sistemas y en este caso es el mapeo de experiencias. Algunos de ustedes tal vez se han topado con algunos incidentes dentro de su formación, no tan agradables, y algunos otros tantos que han realmente contribuido a lo que ustedes van a desarrollar en algún momento. En mi caso, yo no esperaba dedicarme a la docencia, como lo hago actualmente, y tampoco dejar de lado prácticamente lo que hacía yo como arquitecto, que ahora lo que hago es precisamente el mapeo y la diagramación, la investigación en diseño y la cátedra con mis estudiantes de arquitectura. Pero les digo esto porque, justo como comentaban al inicio de esta mesa, el sistema modular es una multiplicidad de experiencias que se va nutriendo a partir de lo que nosotros vivimos con cada uno de los docentes. Los docentes aquí presentes, muchos de ellos fueron mis maestros en licenciatura y otros en posgrado, y algunos de ellos estaban como a la usanza de que el sistema modular era rígido y era una estructura que se vivía dentro del módulo. Otros tantos, la mayoría de ellos, entendían el sistema modular como un sistema abierto que permite a los estudiantes participar de manera activa y construir su propio conocimiento. Y es ahí donde regreso a mi primera experiencia en el TID, donde yo decía, bueno, ¿y cómo es que voy a construir yo mi propio conocimiento? Y justo el propósito, la siguiente por favor, justo el propósito del tronco divisional no sólo es integrarnos a la vida científica o a la importancia de la investigación, sino acercarnos a la convivencia con otros profesionistas o con otras personas que aspiran a interpretar, bueno, más bien a aprenderse de su profesión, desde su propia disciplina y en otras divisiones. La riqueza realmente del tronco divisional es la convivencia con otros, con otra forma de pensar, con otra forma de vivir el conocimiento, con otra forma de adquirir conocimiento y sobre todo con una ruptura de lo que es el sistema tradicional de enseñanza a lo que nosotros entendemos como el sistema modular. Si ustedes ven en el mapa, la primera franja o el primer bloque, que es el verde, tiene que ver con toda la experiencia vivida durante la licenciatura y justo esa primer franja o primer bloque en la esquina superior izquierda, tiene que ver con mi experiencia personal en el TIF y por ahí leerán, si es que se acercan un poquito o si hacen zoom, a lo que significa realmente esa experiencia y cómo abonó a posteriores prácticas. Los bloques o las burbujas grises se refieren a los proyectos, que ya mencionaban aquí, el sistema funciona a partir del aprendizaje basado en proyectos y esos para mí, la mayoría de ellos, tuvieron una gran repercusión porque ellos alimentaron mi práctica docente. Muchos de los proyectos que yo desarrollé durante la licenciatura como arquitecto, los ocupé para enseñar a otros y justo la forma en la que los aprendí y la forma en la que se desarrollaron, no a replicarlos necesariamente, sino a asumirlos como una forma de aprendizaje autónomo para los estudiantes y que ellos también pudieran retroalimentar lo que estábamos aprendiendo. Entonces, el sistema modular, en este caso, tuvo una repercusión importante para otras personas, no en la UAM, sino en el Instituto Tecnológico de Tláhuac, que es donde yo doy clase. El bloque blanco que aparece también en el mapa, pues es mi experiencia docente y mi experiencia profesional. Curiosamente, cuando yo comencé a trabajar, mi primer jefe, más bien jefa, fue estudiante también de la licenciatura en arquitectura, ella trabajaba en el INVI y me dio la oportunidad de desarrollarme como arquitecto ahí con ella. Y los segundos, que eran un grupo de tres personas, también egresados de la UAM, desarrollábamos proyectos, ellos tenían una constructora y desarrollábamos proyectos para el ISTE. Entonces, esta noción de la convivencia con ellos y de recordar que habían aprendido, sucedió a partir de las pláticas cotidianas de socialización del conocimiento y donde ellos se ven las líneas ahí que parece como un ramaleo extraño entre los mentores y profesores en la parte superior del mapa, ellos reconocían el trabajo de los docentes como parte de su formación profesional y cosas que habían aprendido de ellos y que aplicaban ya en la vida profesional. Lo cual me llevó a este análisis de decir que el impacto del sistema modular se da no solamente en la vida académica, sino en la vida profesional de muchos de los egresados que tal vez no tienen voz en estos espacios, pero que están ahí y que ha sido fruto de ese trabajo de lo que hacen nuestros profesores investigadores y el sistema modular en sí. Y la última parte, la parte naranja y la parte roja, tiene que ver con mi experiencia en la maestría y en el doctorado en el programa de ciencias y artes para el diseño, donde nuevamente aquí sí me dieron la oportunidad de elegir, el proyecto de investigación yo lo elegí a partir de mi propia experiencia, de los problemas que yo vivía con mis estudiantes y de la forma en la que ellos aprendían y de las necesidades que había dentro de la propia institución. Entonces, eso se convirtió en el problema socialmente relevante que yo vi en mi contexto y con el cual abordé para mis proyectos de maestría y de doctorado posteriormente. Y un nuevo shock que viví justo al entrar al doctorado y por la necesidad del rigor que se vive en este bloque o en este nivel de estudios, fue que yo veía todavía mi problema como una parte final de los egresados de la carrera de arquitectura. Mi problema era la gestión del conocimiento constructivo con ellos y cómo integrar el conocimiento constructivo a los que estudian arquitectura, que no se puede hacer arquitectura cuando se estudia, sino que se espera uno hasta que ellos egresan y puedan ver ya las obras en sí y dialogar con esos problemas. Mi conflicto estaba centrado en ese punto y con mi tutor que está aquí presente, me dijo, esto tienes que ampliar la visión, tienes que ver este problema como parte de algo que es mucho más amplio que lo que tú estás viendo y justo es lo que hice para este ejercicio. Si nosotros observamos este mapa, es un horizonte temporal de 20 años en lo que yo transcurrí de la licenciatura hasta la conclusión del doctorado, que todavía tengo pendiente porque tengo ese asunto pendiente. Pero lo que yo quiero mostrarles, ya para finalizar, es el bloque final en la parte inferior del mapa. Si esta línea que va subiendo y bajando y que se conecta con diferentes nodos dentro del mapa, es la experiencia que yo viví como estudiante dentro del sistema modular. Y la mayoría de las experiencias que he tenido dentro del sistema modular son positivas, es decir, están en la franja de arriba. Salvo algunas malas experiencias consideradas de manera particular por cuestiones de gestión o de formas de evaluación de los docentes, la mayoría de ellas son positivas y la mayoría de ellas han abonado a lo que yo hago ahora. Entonces, la riqueza, y esto también para los que están aquí, de respecto, si quieren la siguiente, por favor, está en la participación estudiantil, no solo en eventos de este tipo, que es los eventos académicos, sino también en la consideración de desarrollo de proyectos realmente útiles para la sociedad y la interacción con investigadores. La siguiente, por favor. El sistema modular en esta imagen sintetizada realmente no muestra la riqueza que vemos en el otro mapa, que es la riqueza que mencionaba el doctor Francisco Pérez, que es la interacción entre proyectos, investigadores, docentes, eventos, etc. La siguiente, por favor. Y al final, este espiral del que él hablaba, habla de la gestión del conocimiento en torno a cómo es que socializamos este conocimiento. Este tipo de eventos sirven para socializar ese conocimiento. Pero cuando ustedes lo llevan a su práctica estudiantil, a su práctica académica, lo combinan y lo vuelven a internar en esta espiral de conocimientos, cuando el conocimiento es realmente útil. Por eso, lo de compartirles este mapa de experiencia, que a lo mejor no tienen acceso a los documentos, pero si tuvieron acceso al mapa, igual si alguien quiere podemos regresar la imagen, para que puedan también ustedes visualizar su futuro. Es decir, cómo les gustaría vivir el sistema modular. Cómo les gustaría concluir el posgrado o su proyecto de investigación. Y cómo esto les permitiría realmente abonar, no sólo socialmente, sino también personalmente, a partir de lo que ustedes vivieron como experiencia en el sistema modular. Muchas gracias. Bueno, antes de concluir esta sesión, desde luego quisiéramos hacer una reflexión final, una ronda de tres minutos para cada quien de los que participaron el día de hoy, para poder intercambiar algunas ideas. También me están proponiendo que si quieren intervenir algunos del público que están acá, también estarían con la libertad de poderlo hacer, si así lo solicitan. Si gustan hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, mientras se animan, pasamos la palabra a la doctora Azucena Mondragón. Bueno, pues muchas gracias. Las palabras de cierre que les quiero ofrecer son las siguientes. Recientemente, en el aula, frente a la necesidad de elaborar un producto del diseño, el estudiante, las y los estudiantes del grupo AC06, surgió el planteamiento de un equipo de trabajo de decir lo siguiente. Nuestra propuesta la vamos a elaborar a partir del concepto conocimiento. No sé cuál va a ser el resultado, porque apenas están construyendo los conceptos. Pero quiero decirles que la propuesta fue verdaderamente brillante, porque lo que están planteando es alejarse del lugar común. Y lo que presenté en estas diapositivas justamente es buscar por todos los medios de apoyar a nuestras y a nuestros estudiantes para que se aparten del lugar común. Tienen las herramientas para hacerlo. Las herramientas es la mina personal que representa la persona de cada estudiante. Esa es la idea central que presenté. Y si me lo permiten, yo quisiera hacer un acto colectivo, como comunidad, muy breve, y que es lo siguiente. Si estamos festejando, si estamos celebrando los 50 años de nuestra universidad, les pido que coloquen en su corazón los sentimientos que extraña la gran importancia de este evento y que le demos a nuestra universidad un largo y prolongado aplauso. Gracias. 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 Sí, bueno, yo recapitularía un poco. Bueno, primero que nada, invitar sobre todo a las y los estudiantes a que lean el documento Xochimilco. Es un documento muy sintético, pero muy denso y muy rico. Y es muy abierto el documento, no es un documento cerrado. Son ideas que, como las que se comentaron ayer, son el pilar de la construcción de este modelo educativo llamado sistema modular. Se fue presentado como un anteproyecto, era también conocido como el anteproyecto para la unidad del sur de la UAM, porque ni tan siquiera existía el terreno cuando se concibió, se escribió este proyecto que fue presentado el arquitecto Ramírez Vázquez, Pedro Ramírez Vázquez. Yo voy a recapitular, digamos, algunos puntos importantes. Como ya les decía, estamos en una comisión para mejorar los planes y programas de estudio del doctorado. Y, pues, lo fundamental es que sigamos con el espíritu del sistema modular. ¿Qué tenemos que hacer? Ampliar la interacción entre los estudiantes de las seis áreas de conocimiento. Hoy, el seminario de teoría, en donde están los estudiantes de las seis áreas, están viendo nada más contenidos. Están viendo objetivos de contenido, pero no están viendo objetivos de proceso. No se está enseñando nada sobre filosofía del conocimiento, nada sobre la filosofía de la ciencia o epistemología, ni sobre métodos de investigación. Se da por sentado que el estudiante ya lo sabe, pero como vemos no es así, los resultados nos indican que no es así. Es muy importante, pues, despertar esta inquietud en los estudiantes. Es decir, si el documento Xochimilco tiene como fundamento que el centro del modelo educativo es el estudiante, el estudiante como artífice de su propio conocimiento, pues, ese estudiante tiene que tener las herramientas para desarrollar el conocimiento y, sobre todo, la inquietud. Hay que despertar esa inquietud por el conocimiento que rebase al puro especialización o campos del diseño. El diseño es parte de todo un conjunto de saberes, de conocimiento, donde están las ciencias humanas, las ciencias naturales, las ciencias formales, las ciencias sociales. No podemos aislarlo, digamos, como si fuera un solo campo. Entonces, sí, despertar esta, incentivar la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina, reforzar este esquema teórico donde la teoría es todo, es lo que nos va a iluminar. No, no es así. El enfoque teórico necesita de la inducción y de los estudios empíricos. Y bueno, pues, ya me pasé los tres minutos. Y hasta aquí le vamos a dejar y ojalá haya tiempo para seguir conversando sobre estos temas. Aplausos Y bueno, como ven, hemos avanzado, pero también tenemos muchas carencias. Y esas carencias, ustedes como estudiantes, futuros profesionistas, tienen que empezar a ver cómo las subsecuentan, cómo las resuelven a través de la investigación, de los procesos, de investigar, de acercarse a sus profesores, de preguntar. Vieron el día de ayer, todavía quedan algunos pioneros del sistema modular, ya quedan muy pocos, pero, y bueno, hay profesores que han seguido su trayectoria, su legado, y aún así el sistema modular a veces sigue sin comprenderse, sigue sin, sin, teniendo diferentes puntos de vista. Este, hay unos que lo ven de una manera, otros que lo ven de otra manera, el problema eje, este, entonces, bueno, las líneas troncales, acérquense a ver cuáles son las líneas troncales de investigación de la universidad para que ustedes puedan adquirirme y sean críticos. Principalmente es algo que les pido, que sean críticos, que no se queden con lo que les dicen, sino que investiguen, vayan más allá de, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí y buen día. Bueno, yo quisiera focalizar dos cuestiones, una con la que terminé la intervención anterior, que era cuáles son las situaciones socialmente relevantes que valen la pena abordar en educación, en investigación, para qué y para quién, a quién beneficia, cuál es el sentido. Y, por otro lado, quizás van a ser tres, lo de poner el foco en la persona, ¿verdad? Poner el foco en nuestros estudiantes. O sea, ¿qué está pasando ahí? Algo está pasando con esta gran transformación que hay actualmente de nuestra comunidad, que nos afecta a todos, de un modo o de otro, y que creo que no estamos haciendo lo suficiente para entender el fenómeno y para, de alguna manera, instrumentar aquellas acciones que fueran pertinentes para solventar, que haya entusiasmo, que haya la asistencia, la participación, el alumno proactivo que plantea el documento Xochimilco. Y, por otro lado, algo muy importante que tiene que ver incluso con el nivel extremo de la geopolítica. Y, bajando un poco a nivel nacional, pues la política, ¿verdad? Y ligar los tres grandes bloques, que serían los empresarios, la educación y la política. Eso no es una fórmula nueva. O sea, existe ahí, ha estado siempre. Y, sin embargo, en nuestro país está muy distorsionada. Si le metemos el asunto del narcotráfico, pues todavía peor, que está ahí metido a nivel del gobierno y en diferentes situaciones e instancias, no es un problema fácil. Pero yo creo que, y sobre todo, por ejemplo, en las investigaciones de doctorado, sería muy pertinente abordar este tipo de temas. ¿Cómo formular la pregunta de investigación en ese sentido? Yo creo que es muy importante, quizá hasta formar, no sé si a nivel de los departamentos o quién sabe qué instancia de la universidad, un departamento concretamente abocado a generar problemas sociales o identificar situaciones socialmente relevantes. Tenemos las líneas troncales de investigación, pero con todo respeto, a mí me parece que son unos cajones para administrar las temáticas, pero no aportan algo concreto, en el sentido de que orienten la planificación de los trabajos de investigación. Llevarlo a la docencia, pues ese es otro asunto donde tal vez se pueda, en alguna medida, pero quizá sobre todo en investigaciones donde pueda tener caída. Esto que después se vierta hacia la instrumentación en la docencia. Muchas gracias. Bien, pues para cerrar, coincido con el maestro Francisco Romero, que es importante la integración de todos los niveles educativos, especialmente de quienes están en el posgrado a las prácticas del sistema en la licenciatura, y también retomando lo que el doctor Darío mencionaba respecto a la revisión del documento Xochimilco, ahí se propone respecto a la integración de instructores de los módulos, se estipula que los instructores podrían ser estudiantes de posgrado, que colaboraran en la actividad docente, manteniendo el contacto con conocimiento de frontera, de otros campos profesionales, o incluso con nuevas aplicaciones, que posiblemente nutra la experiencia formativa de los estudiantes de licenciatura. Está en la página 46, lo cual me parecería, podría abonar a esta situación de la retroalimentación del propio sistema. Bien, como hemos podido observar, hay un ingrediente muy importante de lo que se ha venido diciendo el día de hoy, y que tiene que ver justo con ese apostarle al proyecto, digamos, que le dio origen a esta universidad. Se ha subrayado justo esto que tiene que ver con el documento Xochimilco, como un proyecto de futuro, incluso como una utopía a alcanzar, y de ahí su largo aliento. O sea, aunque en algunos casos ha habido desvíos, han habido aproximaciones, en otros momentos lo hemos vido evolucionar y crecer en niveles de complejidad cada vez más altos, pero sí, desde luego, el reflexionar sobre este modelo, este proyecto de futuro, nos permite poner en este momento a la distancia de 50 años, hacer un alto para poder reflexionar y poder regenerar el modelo mismo. Desde esa misma perspectiva, pues sí, tienen razón, Miguel Ángel, el propio Oscar, como egresados, y Oscar, Miguel Ángel, como propio profesor, que también regresa a la docencia y hasta coordinar, es el mismo caso de Darío, de la doctora Azucena, en fin, en el caso de Francisco y yo, no tuvimos esa virtud de poder ser profesores y estudiantes a la vez de esta universidad, pero sí hemos dado, ido acompañando esta experiencia y estamos convencidos de que vale la pena seguir profundizando y desarrollando en torno a este modelo que, como se ha dicho ya desde el día anterior, sigue siendo innovador, sigue siendo, está en construcción permanente, pero que aunque aparentemente haya estas visiones múltiples, las aproximaciones son cada vez mayores, nos permiten, a su vez, entender que esto que nos plantea el maestro Francisco Romero, no perder de vista la formación de los estudiantes, en entender que hay una parte que sí se ha trabajado poco, pero que es la dimensión psicológica, pedagógica, de cómo atender los procesos de desarrollo mental, de desarrollo cognitivo, de los propios estudiantes, que ya desde Piaget lo plantea, pero que no se ha atendido de manera suficiente, adecuada, pero que cuando lo atendemos, se da esa virtud, esa posibilidad de autogestión que termina en puntualizar lo que ya señalaba Miguel Ángel, hay hoy una cuestión del proceso de desarrollo de la investigación que se enriquece ya hasta los niveles de doctorado al grado tal que como plantea Darío González, hay un planteamiento que nos obliga a ir a los orígenes, al documento de Xochimilco para poder hacer, poner especial atención en cómo se dan estas convergencias intermulti y transdisciplinarias vía la articulación con los problemas socialmente relevantes, atender bien los procesos teórico-deductivos e inductivos, práctico-inductivos, que nos permiten entender que esto se da con una retroalimentación permanente. Desde esa lógica, creo yo que el hablar sobre esquemas de acción objetivos de proceso es algo que también hay que seguir atendiendo, lo vamos a poder ver seguramente en la siguiente exposición sobre los aspectos de diseño, en un énfasis en particular sobre la docencia y que digamos que mejor que con la conferencia de la maestra Azucena, digo, María Isabel Arbezu, que nos va a dar una plática sobre el tema de los orígenes mismos del sistema modular y cómo se ha articulado en diseño y bueno, no quiero extenderme más, vamos a dar unos minutos de receso para que se dé el cambio de mesa y regresamos cinco o diez minutos para darle la palabra a los compañeros que nos siguen. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos